Se acerca fin de año y con él llegan las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, las que llevan a muchos a tener que disponer de dineros para hacer las compras y prepararse para cada una de las celebraciones. Es por esto que el Instituto de Previsión Social ha anunciado que el aguinaldo de fin de año comenzará a ser entregado los días previos a la Navidad. Estamos dando a conocer que ya se inició el pago del aguinaldo para Navidad para más de 124.000 pensionados y pensionadas de la región de la Araucanía. Esperamos obviamente que este dinero que aporta, en este caso el gobierno, efectivamente sea útil, sea utilizado para la fiesta de Navidad. Los beneficiarios son todos los pensionados y pensionadas que se pagan a través del IPS, por ejemplo, a través de cajas. Los pensionados y pensionadas de Dipreca y Capredena, los pensionados de Pilar Solidario, significa pensiones básicas solidarias de vejez, pensiones básicas solidarias de invalidez. Además los que están por la ley de accidentes del trabajo y finalmente que es cerca del 40% de personas que reciben pensiones de AFP. Este año el monto que será entregado ascenderá a 21.164 pesos, el cual solo podrá ser cobrado por los pensionados que cumplan con los requisitos. Además se aumentará 11.957 pesos por cada carga familiar acreditada al 30 de noviembre de este año. No sé, pues bueno, comprando menos cosas, comprando lo justo y necesario, útil para uno, no derrochando también para comprar. Porque a veces nosotros realmente a lo mejor compramos cosas que no son muy útiles, nos gastamos la plata a lo mejor en otras cosas, no es mi caso. Pero siempre hay que usar la prudencia, la sabiduría para poder hacer rendir los pesitos. El aguinaldo para los pensionados y pensionadas será de 21.164 pesos y que puede verse incrementado más por las cargas familiares que tengan los pensionados o las pensionadas y cada carga este año se va a pagar en 11.957 pesos. Pero, ¿cómo cobrar este beneficio? Estos 124.000 personas que reciben la aguinaldo prácticamente no tienen que ser nada especial porque el aguinaldo ya está programado. Las personas que reciben pensión a través del IPS vienen en su pago, o sea, vienen incluidos dentro de su colilla nueva. Las personas que se pagan a través de las cuentas RUT también vienen incluidos, por lo tanto no hay que hacer ningún trámite adicional. Además, el IPS ha hecho un llamado a todos quienes aún no han cobrado el conocido bono marzo, ya que en la actualidad todavía quedan beneficiados que no se han acercado a las oficinas de la entidad para cobrar el dinero. Un llamado también a todas las personas que recibieron su bono marzo el año anterior y no recién este año, pongan atención y concurran a nuestras sucursales, o si no, a través directamente de la página del IPS, www.aportefamiliaepermanente.cl, simplemente con su RUT, dan su RUT y van a saber de inmediato si les corresponde o no el pago. El aporte para los pensionados comenzará a ser entregado los días previos a la Navidad, recursos con lo que el Estado ha desembolsado más de 45 mil millones de pesos a nivel nacional y en la Araucanía se espera que sean 2.700 millones de pesos los que benefician a las familias de la región.